Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación peregrinos, caminantes, vamos hacia ti Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará reinaremos contigo, en tu morada santa beberemos tu sangre, tu fe nos salvará Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación peregrinos, caminantes, vamos hacia ti Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación peregrinos, caminantes, vamos hacia ti Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará Tú eres el camino, tú eres la esperanza hermano de los pobres, amén, aleluya Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación peregrinos, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Amén, aleluya Gracias.